Team Salsa, el bárbaro del sabor Yo comparo tu color Con el color de la luna Y tus ojos igual son Me parece blanca espuma Y tu amor en mi es la luz Que alumbré mi vida pura Yo te dé mil gracias, mi amor Ahora me siento feliz Con esta mujer tan pura Yo te dé mil gracias más Por haberme hecho encontrar Esa mujer tan pura Pura, pura, pura Como el agua del manantial Pura, salsa, el bárbaro del sabor Como el agua del manantial Y directamente De la calle de los huevos Tato Pura, salsa, el bárbaro del sabor Esa hora Pura, salsa, el bárbaro del sabor Y entrecambia Pura, pura, pura Este amor que por ti siento A mí me lleva a la locura Pura, pura, pura Tú llegaste a mi vida Y a mí ya tenía amargura Pura, pura, pura Y lo conseguiste mujer Con tu cariño y tu ternura Pura, pura, pura No existen flores en mi jardín Que se comparen con tu hermosura Pura, pura, pura Porque tú tienes los aretes Hay que le faltan a la luna Pura, pura, pura Pura eres, pura eres Y en mi corazón tú no puedes Pura, pura, pura Porque tu amor es mi es la luz Que alumbra mi vida oscura Pura, pura, pura Ay, qué contento yo me siento Cuando tú mueves la cintura Pura, 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 pura Pura, pura Pura, pura, pura Pura, pura, pura Salsa y el dorado son